Bajo extrema vigilancia, custodiado y con decenas de elementos militares de fuerzas policiales se encuentra el edificio del servicio forense en donde se encuentran los cuerpos de los dos norteamericanos asesinados el pasado viernes en Matamoros y es que en cualquier momento podrían ser repatriados y entregados a sus familias. En esta ciudad fronteriza la gente vive aterrada y espera justicia para ellos. Yo le pido a la justicia que haga justicia y que a Dios que le da resinección a las familias. Pues igual que los que encontraran a los culpables y que hiciera justicia. El gobierno mexicano anunció el refuerzo de la seguridad en la ciudad con la llegada de 200 elementos del ejército mexicano y 100 de la Guardia Nacional. Mientras continúa la búsqueda de los criminales que secuestraron a los cuatro estadounidenses de los cuales dos fueron asesinados y uno herido. En este lugar alejado de la ciudad los privaron de su libertad. Ahora el sitio está bajo resguardo de la autoridad. Luego de la tragedia continúa la investigación en el lugar del crimen. La principal hipótesis según la Fiscalía de Tamaulipas es que un grupo criminal los confundió con rivales. Y continúan las investigaciones del caso para dar con los responsables de estos crímenes. Estados Unidos de Norteamérica, su gobierno sí los protege. Pero colectivos de búsqueda de desaparecidos en México cuestionaron la rapidez para encontrar a los estadounidenses. Pues según cifras oficiales durante el actual gobierno son ya más de 41 mil desaparecidos mexicanos que acusa el gobierno simplemente no los busca. Delia busca a su hermano Roberto desaparecido desde el 2014. Indignación, desesperación, angustia, impotencia y tristeza. Así como reprocharle la inacción de las autoridades cuando las familias mexicanas sufren la desaparición de un familiar. El gobierno no le dio respuesta. Mientras tanto en Matamoros hay una cacería para atrapar a los autores de este crimen que conmocionó a Estados Unidos y México. Desde Matamoros, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.